Las exportaciones de Castilla y León crecieron un 2,6% en 2013, hasta alcanzar los 12.219 millones de euros, mientras que las importaciones descendieron un 0,6, con un total de 10.732 millones. Gracias a esta evolución, la balanza comercial de la región registró un superávit de 1.487 millones de euros en el pasado ejercicio, casi un 34% más. La creciente importancia de los mercados internacionales para Castilla y León en los últimos años queda patente en el aumento de número de sus empresas exportadoras, que ha pasado de las 3.609 en 2008 a las 5.200 compañías en 2013. Por mercados, Europa acapara el 84% de las exportaciones de la región y el 89% de las importaciones, con especial incidencia en los países de la Unión Europea, que adquieren productos por valor de 9.823 millones de euros, con un crecimiento de 3 puntos en 2013. Francia, Alemania y Portugal representan nuestros principales mercados. Por sectores, la automoción mantiene su liderazgo en las exportaciones de Castilla y León al representar casi el 36% del total. Según la distribución provincial, Valladolid y Burgos lideran el comercio exterior de Castilla y León.